¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Me imagino que me pueden escuchar, pero no me pueden hablar algo. Ahí sí estamos. Buenas tardes, Jinche. ¿Qué tal? ¿Qué ha pasado? ¿Todo bien? ¿Cuántas clases llevan hoy? ¿Cuántas horas de clase han tenido antes de tener química orgánica? ¿Alguien que me quiera escuchar? Seis, Jinche. ¿Sis clases? O sea, seis horas de clase y tres materias. Ah, tres materias antes. ¿Y ya con esto terminan? ¿O tienen todavía más materias? ¿Quién me hablaba? Ya con esto termino mi día. Ah, ya terminas tu día. Melania Angelita Takumi, gracias. ¿Alguien que esté empezando el día o todos están terminando el día con química orgánica? Terminando el día, Jinche. Ya son dos personas. Joan Estefany también me dice que está terminando el día. ¿Alguien que no esté terminando el día? Que todavía tenga materias por ahí. Todos están terminando el día. Entonces, bueno, ¿cómo se sienten? ¿Cómo van de ánimos? Después del día de clases, de seis horas de clase. Ahora van a tener ocho horas, bueno, cuatro materias. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están los ánimos? ¿Alguien que me... ¿Cómo? Con mucho frío. Ah, sí, ha estado frío. Sí, 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 sí. Ya estamos, creo que finalizando el verano en Quito y ya está heladito. Bueno, no sé en qué ciudad estén, pero bueno. ¿Y de ánimos cómo están? ¿Cómo están? ¿Alguna persona? Un poco cansados, pero bien. Sí, motivados o no? ¿O les falta motivación para empezar clases? No, yo creo que sí está muy bien. Sí, ya están acostumbrados a la virtualidad. ¿No les gustaría volver a la presencialidad? Sí, nos gustaría. ¿Cómo? Sí, nos gustaría volver. Perdóname, te estoy cortando. No sé quién está hablando de fondo. No sé quién más estaba hablando. Lili Marlene me estaba hablando, ¿sí? ¿Alguien más que me decía algo? 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 Porque sí. Sí. Sí, sí, no. Tenemos que cambiar la fecha de esta lección. Tenemos que acabar la fecha de esta lección. Pensaba acabar la semana pasada, pero creo que voy a terminar hoy día, ¿no? Entonces, déjame ponerle aquí, para no olvidarme, ¿no es cierto? Suspendida. Se cambia para otro día. Podría ser en ocho días, ¿no? Se podría ser dentro de ocho días de esta lección de los tensoactivos y los plaguicidas. Ya, a ver, entonces hoy día hacemos clasificación y acción de un plaguicida. Y lo que les había dicho la Daya para... No, no la Daya, sino la Karen. La clasita fue... Sí, claro. La distribución de las moléculas para la infografía que van a hacer del uso de la herbicida, ¿no? Pongamos en infografía. Y a distribución... Moleculas... Infografía... Infografía PAE. Sí, que es lo que habíamos hablado la semana pasada. Vale, muy bien, muy bien. Ajá, ajá, ajá. ¿Cómo estamos aquí en la...? Tengo 30 personas en la sala, pero según la lista son 34 personas aquí en la lista. Por ejemplo, Scarlett Anaí y Anes Barragán, ¿está presente aquí en la sala? Sí, presente. ¿Has puesto presente todavía aquí en la plataforma? Melania Angelita Takui, si está presente, porque le escuché hablar. Jonathan Daniel Rosero Rosero. ¿Está por aquí? Jonathan Daniel. No, no está. Marco Vinicio Pilatacic. ¿Está por aquí Marco Vinicio? Ah, sí está el Marco Vinicio. Lo has puesto presente, ¿no? Sí, ahorita lo puse, profe. Lenin Arey, el Pailacho Cóndor. Sí, ya puse la asistencia. Tal vez no le carga bien la página. Son David Ortega. Sí, ya le puse ya. Mike. Michelle Alejandra Núñez Albuja. Buenas tardes, Inge. También ya puse. Mira, no me asoma. Nayeli Elizabeth Isamarcaña. Sí, qué buenas tardes. Ahorita le puse. Ya. Alex Esteban Cholango Kishpi. Sí, está presente ahí. Valeria Estefanía Cuarán Bazán. Sí, profe, ya le puse también. Bueno, ¿qué pasó con esto entonces? Kevin Andrés Cárdenas Chapi. Kevin Andrés. No. Cristian Alexander Cadena Acosta. Cristian Alexander Cadena, ¿no? Susana Maribel, Cocanango Caljuango. Buenas tardes, Inge. Sí, ya le puse la asistencia. Susana Maribel, ya presente. Jorge David Andrade. Sí, me encuentro. Sí, me encuentro. Solo que estoy teniendo el almuerzo. Lo que voy a tener. Ok. Catherine Joana Aguirre, Santiana. No. Qué raro esto, ¿no? ¿Qué se nos cruza esto? Bueno. A ver. Entonces, vamos a nuestra presentación. Para no darle mucho. Sí, disculpe. Ahorita, como ya le puse a cuadrar la conversión. Le puse presente, pero ahorita veo la lista y se me puso ausente. A ver, Jonathan David Rosero. ¿Pero sí estabas aquí cuando dije tu nombre? No, pero justo le puse presente ya. No alcancé a conectarme rápido. No me conectaba bien. Ah, sí, Jonathan David Rosero. Muy bien. Bien, gracias. ¿Alguien más? ¿Quién le falta? Kevin Andrés Cárdenas Chapi. Está por ahí. Ya llegó. Sí, Inge, buenas tardes. ¿Dónde estás? Creo que te veo. Sí, Inge. Sí, sí. Sí, te escucho, pero... Perdón. Ya, muy bien. ¿Y Christian Alexander Cadena? No, él no está. ¿Y Katherine Joana Aguirre? No. No está. No está. Bueno, pues ya... Seguro es muy fácil echarle la culpa al internet. Y como no se puede comprobar, pues ya estamos. A ver. Estábamos en la presentación, ¿qué fue lo último que vimos con ustedes? Él es. Estar ahora. ¿Qué es eso? Sí, sí. Estar ya. Estar ya. Estar ya. Estar ya. Estar ya. Estar ya. ¿Qué es eso? Estar ya. llegar a explicarles el tema de las moléculas, ¿no? Entonces, recordarán de que hay varias presentaciones, ¿no es cierto?, de cómo son vendidos estos herbicidas. Entonces, lo primero es cuando vas a echarles estos como si fuera un spray, ¿verdad? Entonces, aquí tienes pues la primera opción de que te los venden como ya concentrados, es decir, la casa fabricante, la casa química, ya te los vende pues disueltos en agua, predisueltos en agua. En esta mezcla pues está toda la, ya los coadyuvantes, los retardadores, etcétera, 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 los otros químicos que le acompañan, peso activo, etcétera. Lo que tienes que hacer tú es pues ponerle agüita y ya aplicarlo, ¿no? Ponerle agüita y aplicarlo. Aquí debes considerar que más o menos el principio activo, que es decir, el que mata por distintos mecanismos a las plantitas está entre el 50 y el 80% de concentración, ¿de acuerdo? En el concentrado. Esto del 50 al 80% aquí está en el concentrado, ¿no? Claro, tú le dirás en función del cultivo al cual vas a aplicar. Esto va a la máquina y fin, le vas rociando, ¿de acuerdo? Pues, o también te los pueden vender como polvos que tú les disuelves en el solvente que te recomienden y pues adelante lo aplicas, ¿de acuerdo? Ventajas que tienen este tipo de concentrados solubles pues relativo bajo costo, ¿sí? Y pues no requiere de una gran agitación para antes de aplicarlo, ¿no? Porque son hidrosolubles, básicamente están disuelves en el agua. Desventajas que tienen esto, pues, ojo con la dureza del agua. Esto ya lo hemos explicado desde lo que son los jabones, ¿verdad? Especialmente cuando son cationicos estos compuestos. Ojo con la dureza del agua que te puede formar precipitados. Y uno de los mecanismos de acción porque ya vas a ver que hay varios mecanismos de acción es que la entrada del principio activo es directamente a las hojas, ¿no? Al foliaje de las plantas, ¿sí? Y es un problema esto de que entre por las hojas. Es mucho mejor de que vaya directamente de manera sistémica hacia adentro de la planta y vamos a ver los caminos que este toma, ¿de acuerdo? Y, pues, se te pueden lixiviar, se te pueden lixiviar estos del suelo, se pueden formar los lixiviados dependiendo de las condiciones que tenga el sitio en el cual tú estés aplicando, pues, por lluvia o por riego, ¿no? Luego tienes los concentrados emulsificables. ¿Cómo se dice? Emulsión, ¿verdad? Tienes una parte polar y una parte no polar. Por ejemplo, el sileno, ¿sí? Y, pues, esto se forma la emulsión. También existe el sentido contrario. Es decir, me refiero a que estos son solubles en el sileno o son solubles en la parte polar, pero se forma la emulsión con el agua, ¿de acuerdo? Puede haber también la otra posibilidad, que sean solubles en el agua, pero que formas la emulsión con la parte no polar. ¿De acuerdo? O sea, pueden existir los dos caminos. O que sean solubles en la parte, en mi ejemplo, ¿no? Solubles de la parte no polar y formas de emulsión con el agua, o puede haber el otro camino, de que sean solubles en el agua, pero formas la emulsión con la parte no polar, ¿de acuerdo? O con un solvente no polar. Esto es básicamente, tú dirás, profe, bueno, ¿dónde está la diferencia? Primero está la diferencia en la molécula y el segundo, después, la diferencia en aplicación. Esta fórmula, cuando lo disuelves de la parte no polar y le pones agua, es cuando se suele preferir esta formulación cuando tienes aplicación manual. Es decir, cuando el hombrecito, ¿no es cierto? Que vas, o en el tractor que mezclas esto, y va repartiendo esto en tu cultivo. Y el inverso, cuando formas, se disuelve en la polar y le formas la emulsión con la no polar, pues es cuando tienes aplicaciones en aeronaves, o sea, cuando ya te subes en el avión, ¿no? Porque esta emulsión, pues es como más pastosita. Entonces, al aplicarlo con un avión, pues tienes la menos posibilidad de que se te reparta por otras áreas que no son tu cultivo, ¿de acuerdo? En formar las emulsiones, es importante esto, porque te ayuda a mantener las gotas. Recuerda que esto es importante, la formación de las gotas por el tema de la tensión superficial, el tenso activo que la acompaña, y el hecho de que te va a mojar más o mojar menos en tu herbicida ya preparado. ¿De acuerdo? Más o menos en este caso, cuando disuelves el principio activo en el no polar, como es el caso en la primera línea de la presentación, el principio activo está entre el 10 y el 25%, en la parte no polar, ¿no? No en la emulsión, porque baja mucho la concentración en el instante en que ya le pones el otro componente de la emulsión, igual sucedía en los otros. Esta concentración del principio activo que va del 10 al 25%, depende de la casa comercial, pues esto ya es en el no polar, ¿vale? Esto es útil para foliajes grasos, ¿sí? Mucho depende la selección de tu herbicida, ¿de acuerdo? Y dependiendo de la constitución de las hojas como tal, si es que es a nivel de foliaje lo que le vas a aplicar, ¿de acuerdo? Entonces, es útil cuando le disuelves en la parte no polar y formas de emulsión con el agua cuando tienes foliajes que son de naturaleza grasa, es decir, hay hojitas que tienen un recubrimiento de grasa, entonces es bueno. Y también, cuando tienes algo llamado hard to kill wheat, es decir, ya cuando tienes casos especiales en los cuales, pues son malas hierbas, difíciles, duras de matar. Debes entender de que este es poco selectivo. Al decir poco selectivo, significa de que no puedes apuntarle directamente a la mala hierba, sino pues esto va a irse en contra de todo lo que sea plantitas con vida que tengas en el terreno, ¿no? Es por eso que, ya vamos a hablar más adelante, pues hay herbicidas para distintas etapas del cultivo, ¿no? Es decir, metes el herbicida al inicio y después ya lo dejas ahí y empieza el cultivo, ¿no? De acuerdo, una cosa interesante de estas emulsiones cuando disuelves en el no polar es de que puede ir bien bastante con el agua dura, ¿sí? Tú dirás, profe, pero esto del agua dura acaba el rato lo está contando, pero realmente es importante esto. Digo, claro, por supuesto, porque fíjate, en las labores de campo no es que tienes mucha posibilidad de controlar o de manejar la dureza del agua, ¿sí? Si no, será el agua de riego, el agua de la vertiente, el agua del manantial, el agua que llega por la seca, qué sé yo. Entonces, pues es agua, digamos, bastante salvaje, ¿no? No pasa por una planta de ablandamiento ni nada de esas cosas, Entonces, es bueno saber eso, ¿no? Al estar disuelto en la parte no polar, ¿de acuerdo? Obviamente, no polar, por eso va bien en los foliojes grasos, por tanto, pues tiene poca tendencia a exhibirse, ¿de acuerdo? O a lavarse cuando tienes lluvias o cuando tienes riegos en tu cultivo, ¿no? Lastimosamente, cuando formas este tipo de emulsiones, es más fácil que se absorba el principio activo que está disuelto en la parte no polar sobre la piel del operador, ¿no? Y ahí vienen, pues, problemas de toxicidad en las personas que te aplican esto, ¿no? Ojo con esto. Es interesante los concentrados emulsificados, sí, pero, pues, vienen estos detallitos a tener en cuenta, ¿no? También tienes los famosos polvos humectables, recuerda, te he puesto aquí en la presentación estas letras que están, que se unen con varias diapositivas que están antes que ya te daba toda la lista de estos compuestos, ¿no? Déjenme ver, es que te pongo la diapositiva para que lo recuerdes. Es esta diapositiva de aquí, ¿no? Sí, fíjate. ¿Recuerdas que te decía todos estos son las presentaciones de que puedes tener los herbicidas, ¿sí? Y aquí vienen, pues, las distintas letras, ¿no? Entonces, estoy siguiendo esta nomenclatura de esta diapositiva para hablar de los, de estos compuestos, ¿no? Entonces, si vas a aplicar en Spide, también tienes el tema de polvos humectables, ¿de acuerdo? Son insolubles en el agua, ¿sí? Y son pocos solubles en solventes orgánicos, o sea, son unas moléculas bastante especiales, pero lo que se hace es coger el polvo, el polvo humectable de colocarlo en agua y formar una suspensión, ¿sí? Se forma una suspensión y, por tanto, para su aplicación tienes que estar seguro de que le has, de que le has batido mucho, ¿no? O sea, de que le has dado mucha, mucha agitación a este, a este producto, ¿no? Porque al ser suspensión va a pasar el tiempo y se va a empezar a sedimentar. Recuerda que no están, son insolubles en el agua, pero para poderlos aplicar le pones en el agua. El instante en que esto le aplicas a las plantitas ¿de acuerdo? Se evapora el agua y te queda el polvo sobre la hoja de la planta y ya cumple con su función, ¿de acuerdo? Como ustedes saben, hay costumbres que tengo que les voy poniendo más o menos una formulación de cómo pondrían venir estos polvos. Ojo que esta formulación aquí, que es tip, o sea, es un ejemplo grosso, ¿no? No significa que todos estos polvos humectables para ser colocados en el spray tengan esta concentración, pero esta fórmula, pero bueno, más o menos, ¿no? van sobre arcillas, ¿sí? Sobre polvo, sobre talcos, más o menos, ¿de acuerdo? Básicamente arcillas, un 2% de agente humectante, pues para que pueda formar esa suspensión con el agua y más allá del 50% en concentración de producto activo, ¿de acuerdo? Se activan con la lluvia y con el riego y pues tienen poca actividad foliar como tal, ¿de acuerdo? Algunos de estos pueden ser sistémicos, ¿vale? ¿De acuerdo? Luego tenemos lo que son grándulos dispersables. Esto, para el 2012, que es el documento que estamos consultando para preparar esta clase, pues decían y es bastante nuevo en el 2012. Ya ven ustedes que han pasado nueve años del documento y hay que ver pues con qué fuerza en el 2021 se han vuelto o no populares, ¿de acuerdo? Pero bueno, son sólidos que entran en el agua y que están suspendidos en el agua, no forma solución, ¿de acuerdo? Lo interesante es que en estos granulitos, pues, tú puedes juntarle con líquido fertilizante, ¿de acuerdo? Para la aplicación, ¿sí? O también vienen en presentaciones de tabletas de tabletas efervescentes, así como pegarte un Alka-Seltzer, ¿Cierto? Con lo cual te asegura de que la dosis, es decir, la concentración del químico va a ser disminuida, ¿de acuerdo? Luego, otras de las aplicaciones que son comunes son todo lo que son los granulos, es decir, los que se aplican directamente de forma seca. Aquí, la concentración del producto activo en el granulo que te están vendiendo, pues, está del 2 al 20%, más o menos, ¿verdad? que son rangos aproximados, y es para que tengas idea de lo que es la toxicidad del producto, ¿de acuerdo? Y estos van directamente al suelo, y pues, más o menos, el tamaño de partícula está del 15 a 40 en la malla mesh, ¿sí? Si tú te vas un segundo acá a la internet, la malla mesh son escalas para medir el diámetro que tiene, pues, una determinada malla. Entonces, aquí le ponemos escala mesh, fíjate, escala mesh, ¿sí? ¿pica? Uh-huh. Mira, esto es una escala mesh, ¿no es cierto? La escala es verle más o menos el diámetro, veamos si se puede ver esta bastante, no sé, ¿sí? Uh, creo que no se ve mucho, déjame ver. Para aquí. Uy, quítame. Ya. No se ve mucho aquí. Pero bueno, la malla mesh es la la el el tamaño de partículas que te deja pasar, ¿no? Entonces, fíjate, son como estos, no sé si, ah, sí, mira, son como estos aros que tienen distintas luz de malla, ¿de acuerdo? Fíjate, están los finos, muy, muy finitos, los medios y los ya muy gruesos, ¿verdad? Entonces, lo que se coloca la la tu muestra, ¿no es cierto? Fíjate, se arman como estos recipientes, ¿no es cierto? En lo cual tienes, pues, las distintas mallas que están aquí, ¿sí? Hay la malla mesh, la malla tayler, y, pues, tú colocas la muestra de tus polvos, de tus granos aquí, y, pues, se empieza a agitar, se empieza a agitar, y, pues, dependiendo de la luz de malla, se te van quedando las partículas en los distintos tamices, ¿no? Se te van quedando las partículas en distintos tamices, mira, esto es ya más laboratorio, aquí tienes los distintos números de malla, las distintas aperturas de la malla, ¿no? Más grandote, más chiquito, ¿sí? Y, pues, colocas aquí, ¿no es cierto? Siempre vas desde el mayor hasta el menor, ¿verdad? Y, pues, esto se empieza a mover, y, pues, tú vas viendo cuánto se ha quedado de tus partículas en cada una de las mallas, ¿sí? Y así, pues, puedes clasificar las sustancias que son sólidas. En fenómenos del transporte hay una práctica en las cuales se utilizan los tamices Tyler o los tamices Mesh, y, pues, se separa, pues, ¿no es cierto?, distintas sustancias que vienen mezcladas a 100 grados, puede separar la arena, o coges una piedra y empiezas a moler, ¿verdad? Es bastante utilizado esto de la maya Mesh, es por eso que te aparece aquí, ¿no es cierto? Pues, que en los gránulos, más o menos, los que te venden son los que pasan la maya Mesh de la 15 a la 40, ¿de acuerdo? Que es un tamaño que es más o menos de 6 a 8 granitos por cada centímetro de longitud, o sea, si alineas de 6 a 8 granitos, estos te entran en un centímetro de longitud. Más o menos esa es lo que es la maya Mesh. Ya es lo que está, como quien decía, estandarizado, ¿no? Estandarizado en el tema de tener los herbicidas como granos, ¿no? El equipo de aplicación evidentemente es mucho más barato que los equipos de spray, no son las bombas que van a encargar las personas, sino pues se van esparciendo con la mano, ¿de acuerdo? Y la liberación del principio activo es pues gradual, se va liberando en el suelo de manera de manera gradual, ¿de acuerdo? Y pues no hace falta que disuelva estos granos, sino pues ni en agua ni en solventes orgánicos, ¿no? O sea, no te hace falta disolverlos porque su liberación es gradual, ¿de acuerdo? Si haces una comparación del costo de tu herbicida con la cantidad de principio activo, pues la relación que tú tienes ya sea esta relación de dinero versus principio activo puede ser bastante alto, ¿no? Es decir, por lo mismo, por un principio activo pues estés pagando muchos dólares. Y las desventajas es que como es manual, o sea, como una pala que le vas poniendo estos en polvo a tu cultivo, ¿verdad? pues puede ser que la distribución en el suelo no sea la uniforme que puedes alcanzar como con un con una bomba de estas, ¿no? No de la aplicación en spray que se le coloca, ¿de acuerdo? Sí, estos son los gránulos. Ahora hablemos de cinco pasos es lo que debe seguir el herbicida para su aplicación, especialmente en la parte foliar, ¿de acuerdo? y te los tengo aquí mencionados, ¿verdad? Primero es, debe llegar a la planta, esto es obvio, ¿no es cierto? O sea, tiene que llegar a la planta, ¿de acuerdo? Esto es más que obvio, o sea, para que pueda actuar el herbicida tiene que llegar a las plantas, a los ojitos de las plantas. Sí, aquí hay tres problemas que debes tener claro, ¿por qué no podrías tener una buena distribución de tu herbicida sobre las plantas? Primero, algo conocido como en inglés sprite drift, la traducción es un poco complicada, ahí les he puesto, ¿no? O sea, evitar las gotas grandes, ¿sí? Eso es, o sea, tratar de evitar que se te hagan gotas así muy, muy grandotas, ¿no? ahí tendrías una mala distribución, una mala llegada de herbicida a la planta, ¿de acuerdo? Esto ya lo hablamos en alguna clase anterior, de que esto de los spines hay que tenerle mucho, mucho ojo en el instante de que se formen estas aspersiones, ¿no? gotas grandes no valen, ojo con la volatilización y pues, puedes tener sombreado por plantas altas, ¿no? Es decir, tú estás repartiendo tu herbicida y tienes plantas a tu alrededor, ¿de acuerdo? que te hagan como una sombra y evita que se te reparta bien la herbicida. Dos de las que hay que tener claro es que hay que ver de que tu herbicida se te retenga en las hojas, ¿no? Entonces, para esto depende la geometría de las hojas, la forma en cómo estén las hojitas en la planta, si es que están así horizontales como tal, que sería el caso extremo, y hojas que están así verticales, si están verticales pues, van a chorrearse con mayor forma y no se van a quedar en las hojas, ¿verdad? Y si es que son grasas o no son grasas las hojas, ¿de acuerdo? Esto te va guiando el alumno, qué cultivo tiene hojas grasas, cuál cultivo no tiene hojas grasas, ¿de acuerdo? Luego, pues, tiene que darse el fenómeno de penetrar, de penetrar, o sea, de difundirse de la hoja hacia adentro, ¿verdad? Y pues, tú sabes de que las hojas de las plantas tienen dos caras, la parte superior y la parte inferior, ¿sí? En ciertas plantas la permeabilidad de los productos es más por la parte baja de la hoja que por la parte superior, ¿de acuerdo? Entonces, ahí vienen criterios de permeabilidad, lo que los americanos llaman el uptake, ¿sí? Lo que los americanos llaman el uptake, ¿sí? Esto de uptake, de cómo se penetra el herbicida en las hojas es que es de manera foliar la aplicación, ¿de acuerdo? Luego, el cuarto paso tiene que moverse hacia el sitio de la acción, ¿de acuerdo? Es decir, ha llegado la hoja, tiene que superar varias barreras para poder moverse a su sitio de acción, ¿de acuerdo? Es decir, la cinética de cómo va difundiéndose el herbicida hacia, pues, los sistemas de la plantita, ¿sí? Y por último, lo que busca un herbicida foliar es mantenerse tóxico para las plantas en el máximo tiempo posible, ¿vale? Esos son los cinco pasos que debe seguir un herbicida cuando este es foliar, selectivo o no selectivo, ¿de acuerdo? Llegar a la planta, retenerse en las hojas, penetrar en las hojas, ¿no? Que los americanos o en el idioma inglés se llama el uptake del herbicida, ¿sí? Moverse al sitio de acción que eso ya es distribuirse dentro de la planta como tal y vamos a ver cómo funcionan los herbicidas, ¿sí? Y pues mantener este tóxico el máximo posible. Entonces, en nuestro documento de referencia, pues, aquí tienes una, un diagrama más o menos para que entiendas, ¿no es cierto? ¿Qué? todas las barreras que debería pasar, ¿no es cierto? Pues, de herbicida a nivel foliar, ¿sí? Si tú ves esta parte de aquí, ¿no es cierto? Puedes dividir las hojitas de tu planta en estas dos grandes partes, ¿de acuerdo? La cutícula, o sea, la parte superior que le cubre a la hoja, que es esta parte de aquí, ¿no es cierto? ¿Sí? Y pues, luego tienes una capita ligera de pectina y luego, pues, tienes la parte de celulosa, ¿de acuerdo? Entonces, una hoja grasa, esto, cuando yo digo que las hojas son grasas, significa de que, pues, en esta parte superior, ¿sí? o puedes tener algo semipolar, ¿sí? Que le está como recubriendo a la hoja de tu plantita, luego tienes una capa de pectina, ¿sí? Que ya es hidrofílica y, pues, luego tienes una capa de celulosa que también termina siendo hidrofílica, la celulosa, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tú ves acá arriba es, fíjate, el spray, cómo se ha repartido el spray, si es que viene sin surfactante y cómo se ha repartido el spray si viene con surfactante. Acuérdate de que el surfactante o el tensoactivo surfactante es la traducción del inglés, ¿no? El tensoactivo lo que hace es bajar la tensión superficial, por tanto, mojar más. Entonces, si tú ves aquí tienes un menor ángulo de contacto entre esta gota de tu herbicida con la hoja de tu planta, ¿no? Mientras que si le pusiste el spray sin el tensoactivo, pues fíjate de que pues no está tan, es más pendiente esto, ¿no? Que esto de acá y pues no se te va a repartir bien el herbicida, ¿de acuerdo? Y recuerda de que necesitas que haga este viaje, necesitas que haga este viaje para que pueda entrar ya los sistemas a los sistemas como tal de la plantita, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y pues es ahí donde viene el saber elegir en qué tipo de molécula voy a poner. Capaz que una que viene emulsionada me va súper bien, ¿no es cierto? Porque está emulsionada en la parte grasa y aquí tienes las gotas grasas que van a lograr superar esta parte en grasa, ¿no es cierto? de las hojas, esta parte hidrofóbica de las hojas y ya cuando llegue acá pues ya llegará la molécula y entrará en la parte hidrofóbica, puede ser que esto sea bastante útil, ¿de acuerdo? Entonces es la química, es la moléculas polares, moléculas no polares, el uso no de un tenso activo para agregar el herbicida, pero debes tener conciencia de esta estructura de las hojas, es un esquema general, ¿vale? Sí, luego, ¿cómo es lo que funcionan los herbicidas? ¿De acuerdo? Hay dos rutas de entrada, ¿no? Le pones tú por aplicación foliar, ¿verdad? Esto llega a las hojitas, ya habíamos hablado de que es mejor por abajo por permeabilidad, ¿no es cierto? Que por arriba, ¿de acuerdo? Sí, pero dentro de las plantitas como tal tienes algo que los agrónomos les llaman el folema y el silema, ¿de acuerdo? Que básicamente es los fluidos de transporte que tienen las plantas por dentro, los unos bajan, los otros suben, ¿sí? El silema, por ejemplo, sube, ¿sí? Entra, aquí tú tienes la aplicación en el suelo, entra por la raíz de la planta y va subiendo por el silema y todos los sistemas de la planta llegan a las hojas, ¿no es cierto? Mientras que él, ¿cómo es esto? Si le pones la aplicación foliar, tiene que entrar por aquí por las hojas, entra por el folema, ¿de acuerdo? Y se reparte por toda la planta, ¿no? Fíjate, el folema atrás porque viene hasta acá, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que gobierna esto? O sea, ¿cómo es lo que tú puedes elegir mejor herbicida para tus plantitas, ¿no es cierto? Bueno, en términos generales todas hacen esto, ¿no es cierto? Entonces, como estamos en foliares, explicando lo que son los foliares, mucho va a depender del pH de aplicación, ¿de acuerdo? Mucho va a depender del pH de aplicación si tú ves, ¿no es cierto, mía? Si yo tengo un pH elevado en mi concentrado que he hecho en el tema en foliar, pues lo voy a tener más polar, ¿de acuerdo? Porque se va, en este caso, a expresar más la parte del carboxilato, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, ojo con esto, pero si yo le pongo un pH más ácido, ¿no es cierto? Esto va a ser más lipofímico. Y acuérdate que en las hojitas puedes tener esa posibilidad de la capa, una capa hidrofímica, hidrofóbica, que le decubre a la hojita, ¿de acuerdo? Mientras que cuando tú haces aplicación en el suelo, ¿de acuerdo? Para que el herbicida entre por las raíces de las plantas, pues aquí como que el camino está más allanado, llamémosle así, ¿de acuerdo? Entrar por las hojas no es tan sencillo, no es tan fácil, ¿sí? Pues es mejor entrar por la raíz y que la raíz se encargue de, pues, llevar tu producto químico por toda tu plantita hasta las hojas, ¿de acuerdo? Pero bueno, hay otros herbicidas que depende del cultivo, pues, de que es mejor aplicarlo sobre las hojas para que sean las hojas las que repartan esto, ¿no? A través de la, de toda la planta, ¿de acuerdo? Pero, aquí es lo que te quiero llevar. A ti como que, es que esto, mucho de esto, como te digo, ya lo sabe el agrónomo, el ingeniero agrónomo que está a cargo de la, de la hacienda, pero tú como químico puede darse la posibilidad de que llegas y trates de venderle un producto químico al agrónomo, ¿de acuerdo? Entonces, es importante de que tengas claro estas, estas, maneras de acción, ¿de acuerdo? Para poder conversar con el agrónomo, ¿de acuerdo? Porque tu camino está aquí, o sea, tu formación está aquí en ver las moléculas, ¿no? En verle las moléculas, en, si son polares, no polares, ver en qué pH va a trabajar la molécula para que puedas recomendar o no tu producto, ¿sí? Y pues, si es que es para emulsión o si es que es con agua, las dosis que le vas a recomendar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, debes tener estas nociones de que a ver, las hojas de las plantas te pueden tener una capa grasa, la cutícula de la hoja, la cutícula de la hoja, en inglés, ¿verdad? Y pues, saber de que sigue de la hoja, va para abajo y se reparte toda la planta o si es que vendes un herbicida que va a nivel del suelo, pues, tiene que pasar por las raíces y es del cinema el que le va transportando hacia todas las hojas, ¿no? O sea, debes tener claro cómo esto funciona para que puedas combinarlo con todo el conocimiento químico que tienes de las moléculas, ¿de acuerdo? Bien, un papel que es fundamental de acuerdo aunque no parezca son esos microorganismos que existen en el suelo, ¿de acuerdo? Sí, si no hubieran esos microorganismos que existen en el suelo que muchos de ellos utilizan a las moléculas de los herbicidas como su comida, pues, dependiendo del tipo de terreno, pues, en algunos tendríamos ya una acumulación de herbicidas súper grande, ¿de acuerdo? Si es que no se le exhibe y ese tipo de cosas, ¿no? Pero es gracias a los bichos en el suelo, ¿no es cierto? Que es lo que estos ayudan a degradar los herbicidas que estás tú colocando, sea este por spray o sea este por grándulos que vas poniendo en el suelo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que te dice esta diapositiva, ¿no? Fíjate, estamos dibujando cantidad de herbicida en función del tiempo, ¿sí? Entonces, cuando tienes la primera aplicación de herbicida, lo cierto es que tienes esta fase LAR, es decir, de que va pasando el tiempo y la concentración de herbicida se mantiene prácticamente constante, es porque, pues, todavía no han proliferado todas las colonias de microorganismos que están en el suelo, llámese hongos, llámese bacterias, ¿de acuerdo? Pero una vez de que superan cierto tiempo esta fase LAR, fíjate, se empiezan a comer la herbicida que está en tu suelo, ¿no? Hasta dejarlo en cero, prácticamente lo dejan en cero, ¿de acuerdo? ¿sí? Entonces, si va bajando la concentración de herbicida, aquí falta una curva en el cual se vea que está creciendo la concentración de tus microorganismos, ¿sí? Mira, entonces, claro, en la primera aplicación vas a encontrar un suelo que tienes poca concentración de microorganismos y mucha concentración de herbicida, ¿sí? Y hasta que estos vayan creciendo, esto se mantiene casi constante, pero, para la segunda aplicación, fíjate, tus microorganismos mantienen esta cantidad, ya crecieron, ya están ahí, para la segunda aplicación tú ya te encuentras con, pues, un suelo en el cual tienes muchos microorganismos y es por eso que prácticamente no hay fase LAC y mira, empieza el decaimiento de la concentración de tu herbicida, pues, mucho más antes, ¿no? Prácticamente, si tú ves, es prácticamente el día de la aplicación que ya empieza a caer la concentración de la herbicida, ¿vale? Entonces, ojo con eso de los bichos en el suelo, ¿no? Para el tema de las concentraciones y es por eso que se recomienda, pues, rotar los cultivos y no, o no, o rotar los químicos que estás utilizando en tu cultivo, ¿no? ¿De acuerdo? En tu, en tu cultivo. Ya. ¿Por qué no te puede funcionar una herbicida? ¿Sí? Hemos hablado de las aplicaciones, las formulaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, a ver, ¿qué factores deberías tú tomar en cuenta para ver si es que funciona o no funciona el herbicida, ¿no? O sea, imagínate que tú le vendiste un herbicida a un, a un agricultor, él va asomándose a las dos semanas y dice, ¿sabe qué, señor químico, esto no sirve para nada? ¿De acuerdo? No me mató nada, ya me crecieron las malas hierbas, no me salió el cultivo, imagínate qué pérdida sería eso, ¿no? Entonces, hay muchos factores, muchos factores que juegan en contra de los herbicidas, ¿de acuerdo? Primero, pues no va a ser igual aplicar tu herbicida en suelo asilloso que en suelo arenoso, ¿de acuerdo? No va a ser igual aplicar el herbicida en suelo asilloso o en suelo arenoso. ¿Esto qué puede, cómo es esto, causar el tipo de suelo que tú tengas, ¿no? Pues la disponibilidad, o sea, te va a cambiar la disponibilidad de herbicida si es que has aplicado algo que entre por las raíces, algo sistémico que vaya por las raíces. Posiblemente en el suelo arenoso no esté tan disponible para tus raíces, ¿no es cierto? El herbicida, mientras que en el suelo asilloso sí, porque en el suelo arenoso pues como que el agua se chupa más rápido que en el suelo, que en el suelo asilloso, porque tienes un tiempo más de reposo en el agua. Vale. Otro dato a tomar en cuenta, ¿verdad? Es el contenido de materia orgánica, si es que tienes alta cantidad de materia orgánica que son los suelos comunes, sí, que tenemos aquí en Ecuador por ser la naturaleza volcánica, la mayoría de nuestros suelos aquí en la sierra, ¿verdad? Con una alta cantidad de materia orgánica eso te asegura de que tienes más posibilidades de que funcione tu herbicida, ¿de acuerdo? Si la humedad del suelo es muy alta, ¿de acuerdo? Malo, malo, porque se va a lavar, se va a lavar el herbicida y va saliendo, entonces hay que tener una baja humedad en el suelo para que tenga, ok, esto de la humedad del suelo está ligado con la posibilidad de la exiviación de los herbicidas y claro, que si el exivi es malo, ¿por qué? Porque a ti te interesa que se quede un buen tiempo en el suelo pues para que haga efectos sobre las huids, sobre las malas hierbas, pero si se el exivia, pucha, no funciona de nada, ya se nos va a otros destratos del suelo, ¿sí? La volatilización, es decir, se aplica a la mañana, ¿no es cierto? Imagínate que hay un solazo como los que nos caen aquí al mediodía en la capital y entonces se te volatiliza rápidamente o el herbicida o el agua que la acompaña, entonces ya pierde pues el vehículo que le va acompañando, ¿no? O lo que se conoce como fotodescomposición. Ustedes recordarán cuando hablamos de colorantes y colores aquí en la química orgánica que decíamos una sustancia emite las radiaciones que no absorbe. Llega toda la luz blanca, ¿no es cierto?, sobre el objeto a donde tengo algo de color. Sí, ¿por qué yo le veo azul aquí a mi a mi a mis pañuelitos? Porque llega la luz blanca, ¿sí?, que son todas las longitudes de ondas y estas moléculas pues emiten solo las que están dentro del espectro muy similar a este azul. Todo el resto se absorbe, ¿de acuerdo? Eso ya lo hablamos, ¿de acuerdo? Entonces, todas moléculas absorben la energía, todas, todas sin excepción, ¿de acuerdo? Pero si es que esa les llega a la luz del sol, ¿no es cierto?, se absorbe sobre los enlaces. Si no tienen la capacidad de emitir esa luz, ¿verdad?, esa energía pues se empieza a acumular, se empieza a acumular hasta que se supera la energía del enlace y se va a terminar rompiendo la molécula, ¿de acuerdo? Eso es fotodescomposición, ¿de acuerdo? Este fenómeno tú lo ves incluso en tu ropa, si es que tu ropa le secas por mucho tiempo, muchas veces repetidas en el sol, que también ya hablamos de esto en alguna de las clases, pues va a pasar el tiempo y se va a empezar a resentir la fibra de tu ropa y se va a empezar a romper, ¿sí? O se resiente el colorante de tu ropa, ¿verdad?, ya pasa el tiempo y se vuelve un poco opaco, ¿no? ¿sí? Y si se rompe, pues ya te digo, se absorbe energía, una parte se emite, pero si es que estas moléculas que los enlaces absorben la energía no la emiten, pues eso va a pasar su tiempo y pues va a romper los enlaces y se va a descomponer, ¿de acuerdo? Y es aquí pues lo que debes tú tener presente, ¿no es cierto?, todas las posibles interacciones que se den en el suelo con tu con tu herbicida, ¿de acuerdo? El primero tienes la foto de descomposición que aquí te hago un dibujito chiquitito para que te acuerdes que esto tiene que ver con los enlaces, ¿no es cierto?, con los enlaces químicos. Luego, la descomposición propiamente de las plantas, ¿no es cierto?, por la acción que he tenido, este sea fonear o sea sistémico que entra por las raíces, ¿de acuerdo?, pues cambias de plantas y te va llevando el herbicida, ¿no es cierto?, hay absorción, absorción, perdón, no es sino es absorción que es un fenómeno superficial, ¿de acuerdo?, puedes tener ruptura química de los, de tus herbicidas, ¿no es cierto?, dentro del suelo por los fenómenos físicos que se dan en el suelo o fenómenos químicos que se dan en el suelo, ¿sí?, hidrólisis puede ser, reacciones de oxidación, reducción con los otros componentes del suelo, ahí también tienes ruptura química, ¿verdad?, o la parte microbiológica, ¿no es cierto?, bacterias, hongos que están aquí en el suelo y que pues se utilizan a las moléculas de tu herbicida como si fuera su comida, que también sucede, ¿de acuerdo?, pues fenómenos capilares como la formación de los disidiados, ¿no es cierto?, ¿sí?, hasta llegar a los cuerpos de agua, ¿de acuerdo?, todas esas son las consideraciones que tú debes tener en veces que funcionó o no funcionó el herbicida, es una correcta formulación porque se hace recomendar a las personas que siempre, pues, utilicen las formulaciones recomendadas de los herbicidas, ¿de acuerdo?, los solventes recomendados, las dosis recomendadas, que no empiecen a ser inventos con esto, ¿no?, no hay un herbicida universal, bueno, sí hay los que no, los que son no selectivos, son no selectivos, es decir, que te matan todo, en los cultivos, ¿no?, bien, vamos a la parte interesante que es lo que deberían conocer ustedes en cómo se clasifican los herbicidas, ¿de acuerdo?, si vas a producir herbicidas o si vas a vender herbicidas, pues, se los va clasificando, la primera forma de clasificación que creo que ya la pueden ir deduciendo de todo lo que hemos hablado en la presentación, pues, es foliar, ¿no?, es decir, hacia las hojas, hacia la parte exterior de tus plantitas, ¿de acuerdo?, es por el contacto o, pues, le secan a las hojitas de las plantas, ¿de acuerdo?, también tienes sistémicos, es decir, que va por la raíz, todo herbicida, todo herbicida va a entrar a la planta, pero hay que ver por dónde entra, ¿de acuerdo?, como les mencionaba en el gráfico anterior, los transportes, el transporte del químico dentro de la planta es como mejor si es que lo haces desde las raíces, ¿de acuerdo?, el transporte del silema, es decir, desde abajo hacia arriba, ¿vale?, estos que entran por la raíz, pero también los que entran por las hojas, digamos que el transporte es más complicado por esa capa grasa que tiene, esa cutícula que tienen las hojas, ¿de acuerdo?, pero también terminan funcionando, ¿sí?, entonces los sistémicos que entran por la raíz, estos a veces son los más utilizados para matar las plantitas, ¿de acuerdo?, porque los químicos, los principios activos te pueden regular el crecimiento o son hormonas de plantas o son enzimas que están entrando ahí o es que inhiben, o sea, los químicos inhiben que funcionan las enzimas, por tanto se mueren, o los químicos inhiben que se generen hormonas, por tanto la plantita se muere, ¿de acuerdo?, o hay herbicidas que son inhibidores de fotosíntesis, ¿de acuerdo?, o inhibidores de la respiración de las plantitas, ¿de acuerdo?, y también la aplicación que va directamente al suelo, ¿sí?, y pues estos van a entrar por la raíz, pero mucho va a depender de qué humedad tiene tu suelo, mucho, va a depender de qué humedad tiene tu suelo, de la cantidad de luz solar que le caiga a tu cultivo o al suelo en el cual estás duplicando y ojo con el tema de la descomposición química, ¿no?, esta es la primera clasificación, la clasificación, pensaría yo que es la clasificación más común, aquí sí, pues los ingenieros agrónomos podrán explicarlo mejor, pero yo creo que esta es la más común, ¿de acuerdo?, o va por las hojas o va por las raíces y es más sencillo los mecanismos de transporte cuando va por las raíces, no hay mucho que decir, ¿de acuerdo?, otra forma en que clasificas a los herbicidas está basada en la actividad que estos tienen, ¿de acuerdo?, puedes tener selectivos, ¿no es cierto?, y aquí juega mucho el tiempo de aplicación en que tú coloques tu herbicida, entonces tienes los llamados preplantas o preemergentes, es decir, para que no salga preplanta es el pre, antes de que salga el cultivo principal, ¿no es cierto?, o el preemergente, es decir, antes de que salgan las malas hierbas le pones el herbicida o el postemergente ya cuando salieron las malas hierbas, ¿de acuerdo?, ¿sí?, y los no selectivos, selectivos y no selectivos, esto está basado en, los no selectivos te matan todo, ¿no?, es decir, no son específicos para un tipo de maleza, sino te matan todo lo que se les encuentre y esto puede ir al suelo directamente o al follaje que es a las hojas, ¿de acuerdo?, basados de la acción, basados de la actividad y pues el mecanismo de acción, y aquí básicamente esto de los mecanismos de acción es por inhibición de la producción de enzimas o bloqueo de las enzimas, esto lo van a estudiar mucho más de lo que es bioquímica, ustedes cuando prueben esta materia de la química orgánica 2, las proteínas, ¿de acuerdo?, por inhibición o el impedimento de formación de proteínas o por reacciones químicas dentro de las plantitas, ¿de acuerdo?, y todo esto de las reacciones químicas es, se estudia la bioquímica y se llama con el nombre de metaboliza, ¿de acuerdo?, ahí van a estudiar los que lleguen a bioquímica, ¿no es cierto?, pues todas las, bueno, las reacciones metabólicas más importantes que se dan en las células, ¿vale?, entonces, los herbicidas, los más exitosos, llamemos comercialmente hablando, son los que, por ejemplo, tienen inhibición de lo que es la acetilcoenzima A, vas a estudiar de que la acetilcoenzima A es una molécula intermediaria en los ciclos catabólicos de producción de energía para los organismos vivos, ¿sí?, hay dos grandes ciclos para la producción de energía en la parte de organismos vivos que es la glucólisis y después del ciclo de Krebs y pues la acetilcoenzima A es una de las moléculas, ¿sí?, que abre la llave para hacer ciclo de Krebs, entonces, si es que tú vas con el herbicida y evitas de que se forme la acetilcoenzima A o bloqueas la acción de la acetilcoenzima A, pues facilitas, esa célula no puede hacer, no puede hacer el ciclo de Krebs y chao, ¿no es cierto?, o sea, si no hace ciclo de Krebs no obtiene energía y se muere, así de sencillo, ¿no? Otra es la acetolactato sintasa, ¿sí?, que también tiene que ver con este ciclo metabólico del ciclo de Krebs, ¿sí?, también conocido como el ciclo del ácido cítrico y uno de los intermedios del ácido, de este ciclo del ácido cítrico, pues es el lactato, entonces lo que hace el herbicida es, evita que se forme este lactato o digamos que se, se encaja a la molécula del herbicida en esa parte del ciclo de Krebs y pues es como cortar el ciclo en la mitad y pues organismo que no te hace eso pues no puede vivir, chao. Este nombre tercero, ¿no es cierto?, la enolpiruvato shikimate tres fosfato sintasa, esta es la acción del glifosato, del famoso glifosato que es satanizado por los cultivos de la droga y tanta cosa, pero lo que hace pues el glifosato es inhibir la formación del piruvato que es más letal aún porque en las rutas catabólicas de las células de acuerdo a que está en la bioquímica primero se da glucólisis y después se da el ciclo de Krebs, ¿sí? Y el piruvato es de las moléculas finales de glucólisis que es la que abre la grave para que se dé el ciclo de Krebs, el ciclo de ácido cítrico, ¿no? Entonces, el rato de que llega pues este herbicida y evita que se forme o inhiba o el piruvato en vez de tomar su ruta normal se transforma en esta cosa, pues ya la plantita se muere dos, tres días y chao, o sea, porque es como que te cocieran la boca y no podrías comer, ¿no? Más o menos. Otro mecanismo de acción es la formación de hormonas o evitar que se formen hormonas de crecimiento en las plantas, ¿de acuerdo? Y las que son tremendas también son los inhibidores de fotosíntesis, ¿no? Y ahí les puse el NADPH2, el NADPH2, que en bioquímica vas a estudiar, chico, las... ¿por qué es importante esto del NADPH2, ¿no? Sin estos intermedios, pues no hay no hay posibilidad de la obtención de energía a partir de moléculas grandes y por tanto te mueres, o sea, así de sencillo, ¿no? y ya está, más o menos esto es la parte teórica de lo que son los herbicidas, les he puesto aquí dos herbicidas famosos, el famoso glifosato, ¿sí? con los nombres comerciales, puede ser Rodeo, Grown Up, Sting o Tolstam o Bárbaro Aramosanos, dependiendo de la casa comercial que te venda esto, no te olvides que los dueños de la molécula del glifosato es Monsanto y Monsanto es, pues, muy cuestionado por el tema de los cultivos transgénicos, ¿sí? Pero, o sea, es una cosa loca porque verás, los cultivos transgénicos de Monsanto vienen con resistencia al glifosato, ¿de acuerdo? O sea, pones un cultivo de Monsanto, un trigo o un maíz transgénico y, pues, ya viene modificado genéticamente para que se tope con el glifosato y no le pase nada, ¿de acuerdo? Entonces, es súper bueno, ¿por qué? Porque controlas todas las otras malezas con glifosato, ¿de acuerdo? Todo el resto le metes glifosato a la planta que compraste esa semilla del Monsanto, ¿no es cierto? No le afecta y más o menos el aumento de producción que tienes es de 25, 30% en tu cultivo. Entonces, es una locura, ¿no? O sea, para las personas que han tenido contacto con el campo, tienen otro abuelito, su tío, su padre, que está ahí en la parte agrícola, ¿no es cierto? Pensar de que el cultivo te va a hundir 25% más porque puedes controlar todas las malas hierbas metiendo glifosato y que ese glifosato ni le tope a tu cultivo, ve, ya es brutal, es brutal, ¿de acuerdo? Pero claro, son semillas modificadas genéticamente las que te venden Monsanto, Monsanto, y por eso también te vende glifosato Monsanto para que controles las hierbas de los cultivos, ¿no? Conversaba en la noche de ayer con un gran amigo que tiene, pues, que él es ingeniero agronomo y pues, él me decía que el glifosato es lo que él personalmente los cultivos pues más utiliza, ¿no? Antes de sembrar, antes de sembrar ahí, lo que hace ya ve las hierbitas, lo siento poco, le mete glifosato al cultivo, el bondap, en dos días todas esas hierbas, chao, muerte total, ¿no es cierto? Dos días, fíjate, por la inhibición de senor piruvato, shikimate 3, fosfato sintasa, ¿no? Y ya está, deja todas esas hierbas como materia orgánica y pues, hace el sembrío ganado, ¿no? Ya esto de estar arando la tierra, me contaba él que ya no se utiliza lo que es línea cero, digamos, agricultura, como es que le llamaba él, ya sin labranza, ¿no? Que es lo que se está llevando en la actualidad, porque ya la labranza ya son cosas del pasado, según lo que le contaba él ayer. Pero esto del glifosato que es tremendo, ¿no? Pero, que es satanizado por este tema de quien lo vende, de quien es el dueño de la patente de la molécula, que es Monsanto, ¿de acuerdo? Y claro, también satanizado por el tema de lo que son las drogas, ¿no? De lo que son las drogas, porque para controlar los cultivos de marihuana, ¿no es cierto? Pues, van los aviones y, o de cocaína también, ¿no es verdad? Van los aviones y rocean el glifosato encima. Y claro, pues, al ser no selectivo, toda raíz de la planta que se chupe ese glifosato se va a morir. Así de sencillo, ¿no? Pero no hay remanes en el suelo, les encantan las plantitas de esto, o hay fotodescomposición del glifosato, ¿de acuerdo? O sea, no es que quede estéril el terreno después de poner el glifosato, ¿no? Vamos a hacer el trabajo, a alguien le tocará la molécula del glifosato y, pues, nos dará una infografía bien chévere al respecto de esto, ¿de acuerdo? Bueno, ya, otro de los que son muy comunes que él me contaba el día de ayer es que, y que ya en muchos países está, está, ¿cómo es esto? prohibido, es este llamado paracuat, ¿sí? Que se le conoce como el nombre tradicional de Gramoxone, bueno, no tradicional, sino comercial de Gramoxone, ¿sí? No sé si han visto ustedes que en varias casitas de la sierra es donde más he visto yo esto de la publicidad de Equalquímica te vende Gramoxone, ya dice que está prohibido en muchos países todavía que se encontraría aquí el Gramoxone, ¿no es cierto? Para ciertos, para ciertos productos, ¿no? Este lleva etiqueta, son varios códigos de colores para identificar a los productos, a estos herbicidas ¿verdad? Y pues, Gramoxone está con color rojo o color negro, ¿sí? Si te quieres tú certificar como en agricultura orgánica, que es lo que está llevando ahora la moda, pues, los químicos también tienen etiqueta verde o etiqueta naranja, ¿no? El clifosato tiene etiqueta naranja y pues el Gramoxone ya te digo está en rojo o negro, dependiendo de la casa comercial. Entonces, claro, si te vas, si te quieres certificar como agricultura orgánica, pues, para el control de tus huides, de las hierbas de tu cultivo, pues, debes utilizar herbicidas verdes o herbicidas naranjas máximo, ¿de acuerdo? Bien, entonces, hasta aquí la parte, la parte, llamémosle teórica de todo lo que es herbicidas, chicos, de esta parte de plagicidas, ya te digo, la próxima semana, eso es el próximo lunes, le cambiamos de fecha a la lección que iban a dar ayer, ¿de acuerdo? Y ya, pues, la realizamos ya la próxima semana con toda esta información, ¿de acuerdo? como les contaba la semana pasada mismo, subí ya las dos documentos PDF que dan base a todas estas explicaciones y todas estas diapositivas salieron de Ullman, de Ullman, que les digo, esta enciclopedia de tecnología química, si quieren leer pues más al respecto y comunicar mucho más de esto, pues, adelante lo pueden hacer, ¿vale? y están ya subidos los PDFs ahí. Cuando termine de hacerles todas las presentaciones es lo que les digo, yo les pongo, les subo ya las presentaciones al aula virtual, ¿de acuerdo? Pues, para que las tengan, ¿de acuerdo? Bien, tenemos que centrarnos ahora, no sé si tengan alguna pregunta de esta clase final, de los, de estos plagicidas, derbicidas, si tienen alguna pregunta, ángala, si no, pues, ya nos dedicaríamos a repartir las moléculas para, para, para que ustedes trabajen en la, en la infografía que les pidió la carencita que hagan, ¿no? Y quedé yo en repartirles hoy las, las moléculas, ¿no? Para que cada uno de ustedes tenga la, tenga su moleculita, ¿vale? y puedan hacerla, y puedan hacerla, y puedan hacerla, su trabajo de la infografía. No hay dudas, ¿no? Entonces, para repartir las moléculas, lo que necesito es la lista de ustedes. Déjame ver dónde está mi lista de química orgánica a dos. Aquí. Vamos a buscarles a ver dónde están ustedes. Calificaciones, aquí deben estar veinte, veintiuno, aquí debería estar la lista. ¿Esto qué es? Sí, listado de estudiantes. Este mismo es, perfecto. Este es el descargado el catorce de junio del veinte, veintiuno, sí que es cuando empezamos clase. Vale. Entonces, déjame duplicarme este. Y aquí digo repartición de moléculas. Moleculas, moléculas, no es cierto, herbicidas. Para que a cada uno de ustedes les toque una molécula diferente. ¿De acuerdo? La idea es que a cada uno de ustedes les toque una molécula diferente para que cada uno de ustedes pueda hacer su trabajo. ¿De acuerdo? Bueno, una de las cosas que me llamó bastante la atención es que los nombres comerciales que les dan a los herbicidas ha sido la cosa más graciosa que existe. Ha sido la cosa súper graciosa. ¿De acuerdo? Hay herbicidas que se llaman Rambo, que se llaman Terminator. Ya van a ver, les voy a presentar unas imágenes. ¿No? Entonces, ponemos por aquí la lista de ustedes, ¿verdad? De la química orgánica, del rediseño que son ustedes, ¿vale? Y aquí estarán todos, imagino, ¿no? Vale. Entonces, voy a aumentarme aquí una columna, insertar una columnita, una celda, ¿ya? Perfecto. Aquí como molécula, voy a poner nombre comercial, nombre comercial, ¿vale? Entonces, verás, aquí sí quiero que me prestes un poquito de atención. Te voy a dar el nombre comercial de un producto químico, ¿vale? Te voy a dar el nombre comercial de un herbicida, ¿correcto? Con ese nombre comercial, tu misión es encontrarle cuál es el principio activo, ¿de acuerdo? Y eso, el principio activo te va a dar, pues, el fabricante, ¿de acuerdo? El fabricante, en sus hojas de, 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 de cómo es esto de, de distribución de este producto, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y con ese principio activo, pues, tú te vas a buscarle la molécula y, pues, vas a, a hacer tu infografía, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, verás, ¿qué insumos tenemos? En la parte agrícola, existe algo llamado el Bademecum agrícola de Edifarm, ¿de acuerdo? El Bademecum agrícola de Edifarm, ¿sí? Esto, lo van editando anualmente, si tú pones, fíjate, Bademecum agrícola Edifarm, ¿de acuerdo? Te vas a la página web edifarm.com, ¿vale? ¿Sí? Te abres aquí, pues, ah, mira, que este es el, la, pero tienes el, el, el 2016, bueno, el Bademecum está ahí, ¿vale? Entonces, de aquí salen los nombres comerciales de los, de los buenos amigos, ¿no es cierto? De estos, herbicidas, ¿vale? Y, pues, de aquí es lo que vas a poder tú sacar, cuál es el principio activo, ¿vale? Cuál es el principio activo de tu, de tu desinfectante. Tengo dos fotos que ya me enviaron de esto, déjame ponerle, descargar esta foto y así, aquí, que se me guarde en descarga, así, se me guarde esta y descargarle, pongo a esta, que se me guarde esta de acá, perfecto, muy bien, ya, entonces, verás, yo te voy a dar el nombre de un, de un principio activo, ¿verdad? Mira, con ese nombre, o sea, te voy a dar el nombre comercial de un, de un herbicida, con ese nombre, ¿no es cierto? Tú te vas a buscarle por aquí, en el Bademecum agrícola, ¿verdad? Y, el Bademecum te va a decir, bueno, cuál es el, cuál es el, mira, te voy a dar el nombre comercial, tú te vas a buscarle aquí en el Bademecum y el Bademecum te va a decir, cuál es el, cuál es el principio activo que tiene tu, que tiene tu herbicida, ¿vale? Con ese principio activo, te vas al documento número 2, que está puesto en el aula virtual, que es el WID, este de aquí, mira, que es el, este de aquí, que es el WID control número 2, el WID control número 2, como tú lo ves aquí, que te lo estoy compartiendo, pues, tiene 177 páginas, y aquí están todo lo que, por ejemplo, les he seleccionado el glifosato, ¿no? Que ya es súper común, ¿no? Les he seleccionado aquí el glifosato para que veas, uy, ¿qué pasó? Caramba, se me fue esto, se me fue. ¿Dónde te me fuiste? ¿Dónde te fuiste? ¿Qué se me perdió? WID control 2, ¿ves? Aquí está, pues, ¿qué es? Pues, se me perdió. Bueno. Entonces, te voy a dar el nombre comercial. El nombre comercial, lo traduces en nombre, del principio activo en el Bade Mekon de Edifarm, ¿de acuerdo? Y con el nombre del principio activo te vienes acá a este documento que es el WID control 2 que esto ya está en el aula virtual. Y mira, te he puesto aquí, por ejemplo, como ejemplo, el glifosato, ¿no? Que es de los, estas cosas de visiras de los más cómodos, ¿no? Bien. Entonces, te da la formulita, te da el nombre químico, el punto de boiling point, te da el, 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 el coeficiente ácido, ¿sí? Te da la densidad y te da el PKA, ¿verdad? Una presión de vapor, ves que la presión es pequeñita, pues, es poco volátil, etcétera, te da la molécula, ¿sí? Te dice cómo se produce, qué es lo que inhibe, y aquí ya tienes el enol, el pirobato, el chiquimio y el 3-fosfato sin tasa, que no es selectivo, bla, bla, cuándo se utiliza, aquí te dicen qué, en qué cultivos, ¿no es cierto? Pues puede ir, sí, al ser no selectivo, pues te va a matar todo, ¿no? Aquí tienes, cómo te venden el gilfosato, como concentrado, como grándulos solubles, sí, y aquí tienes, pues, los nombres tradicionales, ¿verdad? Y pues, y así tienes con todos los otros, en, en, herbicidas, ¿de acuerdo? Entonces, sencillo, te doy un nombre comercial, vas al Bademecon Agrícola de Edifarm, traduces el nombre comercial en un nombre, en, en, químico, y luego con ese nombre químico te vas, al documento este del WID Control número 2 de la enciclopedia de ULMA. Y con envase de esa información, tú pues, vas a hacer el, el, la infografía que te pidió la, la carencita. ¿Estamos de acuerdo? La metodología. Sí. Sí. Bien, entonces, eh, mira, aquí están las fotos estas que te contaba que me enviaron el día de ayer. Eh, mira, aquí están estas fotos que te contaba para que veas los nombres. Me mandaron, pues, justamente mi amigo, el agrónomo, te digo, mira, me mandó, no es cierto, la, la hoja. Entonces, fíjate, hay herbicidas que se llaman Rambo 48 o Ranger 480 o Rayo 60. Eh, aquí tienes el Rown Up que te lo vende Pronaca, te lo vende Ecoquímica, te lo venden estos de aquí, fíjate, ¿sí? Tienes otra, Supramina, Terbutec 50, Terbutec 80, Terminator, de Pronaca, estos son los nombres comerciales, ¿no? Pero acá tienes otro que se llama Machete, o Leopard, o Curón, o Killer, mira, Igram 500, Erboxone Super 24 SC, mira, que es Criscuat, bueno, Gramoxone, todavía vende Gramoxone que es increíble que ya está, que ya está prohibido, ¿no? Esta es la una y la otra imagen que me mandó ayer y te digo, aquí estaban estos nombres que dicen que son súper creativos para los, hay uno que se llama Borrator, Butanox, Certol, fíjate, Crisamina, otra cosa, Criscuat, y bueno, Glifonox, ¿sí? Glifofa, y bueno, aquí me mando esta foto, ¿no? Feroz 400 como el nombre de, de, de estos, de estos de aquí, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es, pienso yo que más les va a gustar ver la pantalla en la que salen sus nombres y les voy a ir asignando, ya te digo, de manera aleatoria, ¿no es cierto? Los nombres comerciales de tus herbicidas, traduces el nombre comercial a través del, del Bademécum Agrícola y luego te vas, verás que te estoy dando todos los documentos y luego te vas al Width Control 2 que está en el aula virtual y de ahí ya sacas la información de eficiencia efectiva, ¿de acuerdo? Entonces, empiezo, ¿no? Caterin, Johanna, Aguirre, Santiana, ¿estás presente? ¿Sí? Ahí yo le voy a dar el que se llama Bolero 90 CE, el nombre comercial. Jorge David Andrade Caicedo. Presente. Te voy a dar el que se llama Brioso 80% WG ¿sí? De Coaquínica. John Jairo Ábalos. Ingel ya se retiró, ya. No. Escuché dos voces. Decía que John Jairo Ábalos se retiró. Ah, retirado, ¿no? Se lo ponemos aquí retirado. Ya, gracias. A Susana Maribel Coacoango. Coacoango presente. Ya, te voy a dar el que se llama Calibre 100 SC. Calibre 100 SC. ¿De acuerdo? Cristian Alexander Cadena. Presente. Déjame encontrar otro nombre gracioso. Esta que se llama Sí, Combatran. Esto te voy a dar. Combatran SL. Combatran Batran SL. Listo. Luis Claudio Caiza. Presente, Ingel. Te voy a dar el que se llama Crisatrina. El que le llaman Crisatrina 50 SC. Ya, hay varias Crisatinas, ¿no? No, ah, no. Crisatrina. Perdón. Sí, Crisatrina 50 SC. Listo. Kevin Andrés Cárdenas Chapi. ¿Estás por aquí? Presente, Ingel. A ver, déjame buscar. Hay otro que se llama Crosser SL. algo que se llama Crosser con doble S Crosser SL. Listo. Alex Esteban Cholango Kishpi. ¿Estás por ahí? Alex Esteban, sí estás. Te voy a dar el que se llama Cristal Combo. Cristal Combo. Listo. Carol Lizette Corrales Santo. Presente, Ingel. Te voy a dar el que se llama Da Cocida 4D. Da Cocida 4D. ¿Vale? Ya luego tenemos a Valeria Estefanía Cuarán Basán. Sí, sí, presente. Te voy a dar el que se llama Derby 10.6 SL. Derby 10.6 SL. Bien. Andrea Carolina Guaylas Díaz. Andrea Carolina. Profesor lo que está con mal internet. Está mal con internet. Perfecto. ahí ya le vamos a dar el que se llama Diurex. Diurex 80 WG. Vale. Pamela Taiz Guaman. Sí, sí estoy. A ver, Pamela Taiz, te voy a dar el que se llama Ecuamina 720. Ecuamina 720. Pum. Ya. Listo. Stalin Santiago Hernández. Buenas tardes, Inge presente. Te voy a dar el que se llama Estelar 480 SL. Estelar 480 SL. Ya. Jean-Pierre Inlago Carvajal. Sí, buenas tardes. Te voy a dar el que se llama Estelar 50 D. Estelar 50 50 D. Ya. Nayel Elizabeth Isamarcalla. Sí, profesor. Te voy a dar el que se llama Fenox SC. Fenox SC. Henry Alexander Murillo Taciguano. Está por ahí Henry Alexander. Sí, docentes de clase. Ya. Alison Nicol Muglisa Cisneros. Presente, dice buenas tardes. El tuyo tiene un nombre especial, se llama Feroz 400. Feroz 400. Ya. Adriana Elizabeth Muñoz Jarrín. Buenas tardes, Inge presente. El tuyo se llama Flecha 9.6 S. Vamos a ver cuántos le faltan. Ya. Michelle Alejandra Núñez Albuja. Sí. El tuyo se llama Flex. Tú Flex. Ya. Anderson David Ortega Ayala. Sí, qué buena tarde. El tuyo se llama Foe SC 500. Foe SC 500 de Pronaca. Ya. Lenin Ariel Pailacho Cóndor. Sí, Inge presente. Forza 60 PM. Forza 60 PM. María José Paredes Andrade. Sí, qué buenas tardes. El tuyo se llama Fuego 500. Fuego 500. Marco Vinicio Pilatás Chusín. Sí, profe, presente. Galant R. R. Galant R. Vamos a ver, Taís Carolina Pinagorte Mendoza. Sí, sí, presente. Galope 50 SC. Galope 50 SC. Listo, Javier Alexander Punina Tacuri. Sí, Inge ya está en otro curso. Y se le dieron el cambio a otro curso. ¿Cómo? Que le dieron el cambio a otro curso. Ah, entonces le pongo cambiado a otro curso. Bien. Listo. Alex Sebastián Babalino Álvarez. Alex Sebastián. Bien. José José de clase. Yo creo que sí está, pero no funciona en su micrófono o algo así. O sea, sí está, pero allá. Ajá, sí está aquí. Entonces, dale, vamos a dar el glifurón. Glifurón SC. Ya. Daniel Rosero, Rosero. Presente. A ver, déjame cambiar de hoja de aquí de los, de estas cosas. ¿Dónde estamos? Ay, aquí estamos. Déjame, para encontrar más nombres porque solo estaba como, como una hoja. Y yo no tan tan, te voy a dar uno que se llama Killer. ¿Killer? Sí. Grace Estefanía Santos. Sí, que buenas tardes. Leopard, Leopard, 1.8S. Ya. Beth, Ischispón, ¿te les saca? Buenas tardes, dije. Te voy a dar el que se llama Machete 60S. Machete 60S. Muy bien. Joana, Estefany, Solís de Mora. Presente. Matamonte, SC. Matamonte, SC. Melania, Angelita, Takuri, Chamorro. Presente. Déjame ver un nombre gracioso que me, ah, Pantera 3% CE. se llama Pantera, Pantera, 3% CE. Listo. Fabián, Alejandro, Tipán. Sí, Inge, buenas tardes. Presente. Te voy a dar uno que se llama Pivot 100H. Listo, Inge. Pivot 100H. Jefferson Hernán, 1.8, Wallah. Presente, Inge. A ver, por aquí había uno chistoso también. Rambo 48. Rambo 48, ¿ya? Isaac Andrés Vilana. Presente, Inge. ¿Dónde está otro que estaba gracioso? Terminator, este te voy a dar aquí, Terminator, sí, de Pronaca. Terminator, de Pronaca, sí, y Scarlett Anaí, Yanis Barragán. Presente. Te voy a dar el que se llama Roundup. Roundup. ¿Ya está? Inge, disculpe. Sí, dime. No sé por qué no le aparezca en su lista. ¿Si estás matriculada conmigo? Sí. Madre de Dios, a ver, regálame por favor Lili Marleno, ¿cierto? Ajá, Lili Marleno, Luna Rosero. Marlene Luna Rosero. Ya, a ver Lili Marleno, ¿cuál te doy a ti? Déjame buscar un nombre simpático. Tomahawk 200S. Tomahawk 200S. ¿Alguien más que no esté en mi lista y que no tenga molécula? ¿Sí? Ya estamos, ¿no? Vale, entonces, vuelvo a repetir. Con este nombre gracioso que te he dado aquí, ¿no es cierto? Fíjate, tenemos el bolero, el brioso, el retirado, ah, no, no, retirado, retirado de la materia, pongamos, si no, después, voy a estar, retirado de la materia, de la... Perfecto. Entonces, con estos nombres, por ejemplo, el bolero, brioso, el calibre, el combatrán, crisatrina, crosser, cristal, daconina, delby, diurex, ecuamina, estelar, fenox, feroz, flecha, flex, bueno, con todos estos nombres, el fuego, forza, el matamonte, también que está por ahí, el rambo 48 y el terminator, lo primero, escoges estos nombres, te vas al, 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 al barimécum agrícola, ¿no es cierto? Y le buscas aquí, al tú, mira, por aquí está el, ronda, ni sé cuánto, aquí le buscas a tú, por aquí debe estar el terminator, no está el terminator, mira, tumbrator, bueno, pues que estos, es que estos, ah bueno, estos son otros, no, estos no son herbicidas, estos son plaguicidas, fíjate que buscar en herbicidas, bueno, te vas aquí en el bademécum, ¿no es cierto? Y el bademécum va a ser el que te transforme, ese nombre gracioso que te acabo de dar, en el principio químico activo, ¿de acuerdo? Con el nombre del principio químico activo, te vas a este, al, Will Control Individual Emphasis de Müller-Ullmann, este que fue, ¿dónde está este documento, profe? Este ya está en el aula virtual, ¿de acuerdo? Este de aquí ya está en el aula virtual, ya está subido, y aquí vos buscas tu principio activo, y te encuentras tu moleculita, ¿no es cierto? Y ya te da una información base para empezar, ¿de acuerdo? Y en base de esta información, que sacas de aquí del Ullmann, del que estás viendo en pantalla, te construyes tu infografía, ¿de acuerdo? Puedes complementar con lo que dice el Bademecum Agrícola, con lo que dice el Ullmann, ¿sí? Aquí la idea es que no utilices Wikipedia, no, salvo que no encuentres en el Bademecum, el Terminator, y que no sepas dónde, bueno, pues lo menos posible, o sea, verás que ya te estoy dando las fuentes donde debes consultar, ¿vale? Y te haces una infografía bien chévere, con la información precisa para los agricultores, ¿no es cierto? Para las personas que pueden utilizar este producto, algo bacán, o sea, que puedas presentar a un agricultor y que entiendan, ¿no es cierto? Cómo es que funciona esto. Estamos. Y esto es parte del PAE, que fue lo que les dije que les iba a repartir las moléculas en clase. Bien, ¿dudas, inquietudes, preguntas de su parte? Inge, una pregunta, ¿y las personas que no estuvieron hoy día en clases, con qué molécula tienen que hacer? ¿Cómo? ¿Estas personas están en mi lista, Carol, dice? Ajá, sí están, Inge. Pero, pero sí les di, menos John Avalos, ajá, menos John Avalos, y ahí los demás, los que decía, por ahí les, ajá, por ahí le puse que no existió clase. Ah, docente de clase. Tiene moléculas, ¿no es cierto? A ver, este señor, ¿cómo se llama? Este se llama, Henry Morillo. Ah, bueno, pongámosle docente de clase para saber que no estuvo aquí, pero le voy a dar el, el, pero, el terbutex, eso. O no sé si alguien le dio el terbutex. No, no le ha dado a nadie el terbutex. Entonces, este, al docente de clase, le voy a poner que me haga el terbutex, 80 WG. Vale. ¿Quién más estaba ausente de clase? Déjame ver. Cambio de otro curso, no hay que ver. No hay más, solo él está. Mira. Sí, creo que solo él. Solo él, ¿no? El, el, el Alexander Morillo, ¿de ahí nadie más? No, no hay más. Bien, más preguntas. No, nadie, está claro lo que tienen que hacer. Marco Vinicio Pilatasi, dime, Marco Vinicio. Sí, profe, buenas tardes. ¿En qué parte está del aula virtual el weight control? ¿En qué? Ah, muy buena pregunta. Fíjate, excelente, gracias. Mira, busquémosle aquí al aula virtual, virtual, ¿vale? Sí, es muy buena pregunta para que todos tengan claro, ¿no es cierto? ¿Dónde está? Entremos en la olita virtual. Organía 2, paralelo 3. Aquí tienes una pestañita que dice recursos. Vas a recursos, le das acceso a los materiales del curso, se te abre una ventana emergencia, y nos vamos a algo que dice química industrial de Ullman clica en química industrial de Ullman fíjate y aquí tienes with control 2 individual herbicidas le das un clic aquí y mira se te despliega donde están los principios activos 177 páginas no pondrán eliminar, no, verán, cuidado aquí está en Ullman en materiales de clase de la química orgánica 2 bien, más preguntas Lili Marlene, dígame Profe, yo creo que aquí no se comercializan los agroquímicos de Monsanto sin embargo, imagino que todos los que nos estaba contando hace un momento de Pronaca y todos estos que son aquí tienen el mismo principio activo, entonces o sea el fin es del mismo, porque por ejemplo aquí no se comercializa porque creo que es muy tóxico y todo eso, incluso está demandado, pero los principios activos son iguales espera, repíteme que está que está como distorsionado el sonido te escucho, a ver algo me decías de Monsanto ¿me escucha ahí? sí, a ver, dime, dime otra vez le estaba preguntando que si los los productos que comercializan o sea, los principios activos de los productos que comercializan aquí me imagino que son los mismos con los que o sea, con los que se venden Monsanto pero aquí eso eso no Monsanto no es permitido entonces la función es la misma de todos los agroquímicos que se venden aquí ecuatorianos o porque o porque aquí no permiten Monsanto sin embargo los principios activos son los mismos entiendo que lo que está prohibido aquí de Monsanto es la las semillas las semillas transgénicas Billy y Marlene puede ser que esté equivocado pero si te venden pues productos de Monsanto por ejemplo este es de Monsanto fíjate el RUNAP que te lo vende Pronaca o que te lo vende Ecoquímica la molécula principal este RUNAP es del glifosato la molécula es patentada por Monsanto ¿sí? entonces sí, sí te venden no sé si es que te vendan aquí semillas transgénicas pienso yo que no te venden pero puede ser que esté equivocado ¿de acuerdo? y eso pero gracias listo más preguntas por favor de una vez si tienen dudas de qué es lo que tienen que hacer no sí tal vez también les voy a subir al aula virtual ¿no es cierto? estas hojas de ya te digo que fue las que de aquí saqué yo los nombres que les que les di ¿no? de aquí saqué yo los nombres que les di que todos estos son herbicidas ¿sí? ya también les voy a subir esto al aula virtual para que lo tengan ahí ya está eh dudas preguntas inquietudes cuestionamientos frustraciones ¿nada? Inge disculpe ¿me podría quedar al final con usted por favor? ¿me podría qué? quedar un momento al final con usted por favor sí claro te escucho te escucho Melania Angelita adelante claro ¿alguien más? ¿y quién es por lo de la prueba? ¿cómo? es por el problema que tengo con la prueba por favor ah que no se te grabó ¿no es cierto? la respuesta anterior ya quedamos en eso ¿no es cierto? que si es que no había manera de hacerlo otra cosa hay que repetir esa lección ajá exacto sí entonces yo pensaría que te podría habilitar esa prueba Melania Angelita igual la próxima semana listo Inge muchas gracias como ya se habilita la prueba de los plaguicidas el próximo lunes te habilitaré solo para que rindas tú la prueba esta de la la anterior ¿no? ya muchas gracias ya listo más cosas ya está pues me despido chicos que tengan una gran tarde ¿no? nos vemos el día jueves bye gracias gracias Inge hasta luego gracias Inge hasta luego que les vaya bien bonito no se cuidan por favor y nos vemos el día jueves adiós gracias gracias Inge gracias Inge ¡Gracias!